Ladies and gentlemen Soy el dueño de la avenida Transito a la derecha y a la izquierda Mantengo un equilibrio sobre la cuesta Si lo que quieren es tumbarme Quemen el potrero junto con la hacienda Se soltaron los caballos y no tienen rienda No creo en alarde Se la dan de loco y somos unos cobardes Les molesta que mi flow En el corazón de la farándula se espante Debido a que soy altivo El camino es exigente Quieren tumbarme y no pueden Quieren imitarme y no saben Lo que les molesta es Que se juntaron las pirámides Sé que quieren tumbarme y no pueden Quieren imitarme y no saben Lo que les molesta es Que se juntaron las pirámides Así es como yo entro, entro Planeando un ataque, buscando un encuentro A todos los peritos les encanta hacerle el centro Se hacen los caballos y ya están húmedos por dentro Tando como una atómica causando desgrastorno Si de esta no te mueres, amigo, quedas bongo Mi letra de esto se cae en el aire la compongo Te tengo golpes de fatality de combo Andan preguntando por mi Andan preguntando quien soy Vengo de la guerra Y a esa es la fama voy Andan preguntando por mi Andan preguntando quien soy Vengo de la guerra Y a esa es la fama voy Sé que quieren tumbarme y no pueden Quieren imitarme y no saben Lo que les molesta es Que se juntaron las pirámides Sé que quieren tumbarme y no pueden Quieren imitarme y no saben Lo que les molesta es Que se juntaron las pirámides Mucha gente quisiera saber de donde somos Y de donde venimos Verdaderamente somos del sur y radicamos en el este Mitad humano Con sangre está terrestre Andan preguntando por mi Andan preguntando quien soy Vengo de la guerra Y a esa es la fama voy Andan preguntando por mi Andan preguntando quien soy Vengo de la guerra Y a esa es la fama voy ¿Me entendiste tú?